En las últimas horas, un bus de servicio público de San Vicente se volcó a la altura del municipio de Guarne. Cuatro personas, entre estas un menor de edad, fueron trasladadas a un centro asistencial. Revistían unas afectaciones a las partes, como son brazos, piernas, entre ellos un menor, pero me acaban de comentar que ninguno de ellos tiene revista de gravedad. Hicieron la prueba de alcoholemia al conductor, no estaba en estado de licoramiento. Según las autoridades, todos están fuera de peligro. Les contamos también que en el desarrollo de esta operación retorno, las autoridades adelantan operativos en todos los ejes viales de Antioquia. Se proyecta que para el día de hoy circulen por las carreteras del departamento de Antioquia 550 mil vehículos. Hasta ahora se han movilizado 397 mil. Para los viajeros con los que hemos hablado, la operación se ha desarrollado normalmente. Excelente, excelente. Muy suave, todo normal. Muy bien, todo muy cómodo, la entrada a Medellín la veo perfecta. Muy bien por las carreteras, la policía, todo muy bien. La gente se maneja perfecta en la carretera, todos contentos. En otro de los puestos de control, exactamente en el que se encuentra, de Santa Fe de Antioquia, a Dabeiba fueron capturadas dos personas. Tenían antecedentes y además movilizaban material de guerra. Según las autoridades, este sería entregado a presuntos integrantes del Clan del Golfo. Llevaban material de guerra, llevaban una pistola, llevaban un revólver, mucha munición 9 milímetros, llevaban una granada de fragmentación, llevaban trajes pixelados de nuestro ejército nacional y también unos binoculares. Estas personas tenían antecedentes, se registran antecedentes por terrorismo, tentativa de rebelión, homicidio agravado y porte de armas.